El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999. Desde febrero de 2000, esta fecha es observada con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. Las lenguas son el instrumento para la preservación y el desarrollo del patrimonio cultural tangible e intangible. Lucía Carrasco Xochipa, directora de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, mencionó que en Tlaxcala hay más de 28.000 hablantes de lengua materna, por lo que los han empleado en proyectos productivos para que no tengan la necesidad de emigrar y con esto se pierda su lenguaje de origen. Tenemos casi 28.000 hablantes de lengua indígena, que la mayoría es náhuatl, del 2% de los habitantes de los 28.000, el 2% habla náhuatl. Aquí en el SEPUEDE y en Desarrollo Comunitario Pueblos Indígenas, llevamos varias acciones con las mujeres indígenas, proyectos productivos de infraestructura básica como son drenaje, electricidad, agua potable, en los pueblos marginados que tienen, que todavía hablan lengua indígena, náhuatl y otomí. En Tlaxcala, dos municipios cuentan con el arraigo de estas lenguas, es el caso de Ixtenco con el otomí y San Pablo del Monte con la conservación del náhuatl. En algunas regiones y de manera mínima se habla el totonaca, que se cree es por las migraciones en el estado de Puebla. Con acciones coordinadas también se trabaja con la Secretaría de Educación Pública para su preservación. Hay una dirección de educación indígena en la Secretaría de Educación Pública que lleva a cabo la enseñanza bilingüe para que no pierdan la lengua materna, pero al mismo tiempo sepan expresarse muy bien en español, que es lo que hablamos todos. Para hacer conciencia de la preservación de las raíces dialécticas, él se puede realizar a un evento el sábado 21 de febrero a las 11 horas frente al Museo de Arte de Tlaxcala. Vamos a tener dos escuelas importantes en el estado. Una de Ixtenco, que nos va a hacer el favor de estar presentes con un coro que entonará el himno nacional. Una escuela de Juan Cuamatzí, de Contla de Juan Cuamatzí, que entonará el himno a Tlaxcala en Náhuatl. De manera dispersa, algunos pobladores preservan su lengua materna en los municipios de Ciclaltepec, Teolocholco, Alzayanca, entre otros, ya que están perdiendo este tipo de dialectos porque ahora los padres de familia prefieren que sus hijos aprendan idiomas que son dominantes para el desarrollo. Para el Sistema de Noticias, Dianas en Polteca.